qué pasó muchachones estamos aquí en el turno 138 con melik tenemos el entrenamiento militar que no sirve para nada según yo para el único que nos sirve es para cambiar las políticas porque voy a poner más dos cargas de constructores no me digas que acaba de salir este constructor ahí me cago en su puta madre que se tenía que esperar y salir hasta el siguiente turno me cago en su putísima madre bueno a ver vamos yo creo que ahora por teocracia vamos a venir por teocracia teocracia es súper importante y tenemos unos enviados que yo creo que voy a poner en rapanui para recuperar rapanui quiero recuperar rapanui y vamos a ya podemos cortar esto de aquí en vamos a darle prioridad a eso así que vamos a quitar el monumento vamos a cortar esto de aquí vamos a cortar esto de aquí y vamos a ponerlo el acueducto el acueducto aquí aquí mero así perfecto y vamos a venir por acá no recuerdo hacia dónde iba con esta ciudad creo que sea hacia arriba no no recuerdo bien hacia dónde pero hacia arriba mientras que por aquí podemos aquí poner otro acueducto pero estamos haciendo esto de allá así que la idea con el señor si mal no recuerdo es venir a hacer esto de aquí mientras que sale este constructor que no debía haber salido me cago en su putísima madre y vamos a poner yo creo que esto de acá desarrollar esta ciudad de acá es súper importante de hecho puedo inclusive hasta desarrollar esta mina esta mina es que no debió haber salido este constructor todavía debió haber salido hasta que tuviéramos esto de aquí mira esto los nuevos constructores ganan dos cargas así deja ver si por aquí no tenemos alguna ciudad que mira a cardiff a cardiff le podemos meter dos y también a johannesburgo con un con un este con un ballestero pero creo que no tenemos la tecnología todavía no tenemos la tecnología tenemos también que hacer algunos arqueros así que vamos a poner mira yo creo que vamos a poner sure que vamos a poner esta primero después vamos a poner la de los arqueros la de los arqueros donde están los pinches arqueros donde está la de me cago en su puta madre ahí está esta y vamos a poner dos puntos de gran escritor o diez de ciencia pero creo que prefiero diez de ciencia o nueve de producción no nueve de producción creo que prefiero nueve de producción creo que vamos a ir así en así y bueno la idea es hacer un arquero más yo creo que ser que vamos a hacerlo aquí en no tengo andar cuánto tiempo cuánto tiempo cinco turnos para un arquero está jodido necesitamos tres arqueros creo que tengo por aquí uno necesito hacer otro todavía en otro arquero más yo creo que vamos a hacer aquí en jima o en desi una vez que salgan esos constructores y bueno vamos a seguir investigando a ver que tenemos por acá decía que el primer enviado cuenta por dos si se lo ponemos a johannesburgo pero tiene demasiada población johannesburgo vamos a investigar que hay por acá a ver 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 vamos a ver y bueno pues parece que por el momento es todo lo que podemos hacer vamos a dejarlo por aquí señores salen nuestros constructores el próximo turno así que nos vemos hasta el siguiente